Otro día de roleada, vengo a padecer increíble. Yo, yo estoy sin adianto. Me cae, me haré la bautiza porque más patino menos. Hace un rato se veía tremenda atardesura, a ver si llego a tiempo para captarlo. Bueno, nada, amo este parque, lo amo. Pero estos patines me están matando. Uy, viste que ando sin aliento. Ahí está, divino. Como amo estos atardeceres. Todos estos días estuve lloviendo. Se puede ver como subió el agua. Y después dicen que tienen emergencia hídrica cuando no llueve más de dos veces por semana. Están locos. Bueno, acá se puede ver un poco mejor. Estamos en Albert Bridge. A ver si vamos a cambiar el recorrido. Probablemente después me vuelva a perder. Pero vale la pena. Acá me mato. Un gran problema acá es cómo vuelvo. Me tengo que... Ya pasé una rodilla. Acá están todos los departamentos. Los millos. Un montón de amigos. Un montón de amigos. Este mal. Un montón de amigos. Un autocotro. Un beaucoup de amigos. Un montón de amigos. Un montón de amigos. Unaупr foam. Todos todos estos que tenemos alendas y otros habitantes. Un montón de amigos. divino como se refleja el atardecer en este edificio ya está terminando la semana fin de semana libre nada mejor que terminarlo con una buena patinada con este atardecer divino con este atardecer divino con este atardecer divino